Bueno, bien. Hola, 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 amigos y amigas de YouTube. Casi en Jens temporada 3, capítulo 87. Espero que no se vea mal y con ningún tipo de problemas. Así que comencemos. Si miro mucho por el costado es porque estoy esperando... Vamos a hacer el procedimiento de nuevo. Es peligroso, pero hay que correr el riego. Pero puede ser un error irreparable. De eso se trata mi lucha. Que los errores sean irreparables. Que no haya vuelta atrás. Tiene el reflejo de luchar, mi hijo. No te olvides que es un héroe. ¿Estás seguro que no está despierto? Está en trance hipnótico. Decirle a Esteban que se ocupe de Haas y de Mar. Yo le voy a implantar los recuerdos a mi hijo. En toda historia hay un héroe y un villano. ¡Basta! 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 ¡Que alguien me sube, por favor! El héroe o la heroína encarnan los valores más elevados. La valentía. El arrojo. ¡Echo de estar! La justicia. ¿No me explica ya lo que dijiste? Espera, pensá bien lo que vas a decir, ¿eh? Perdóname, Kika, pero no te puedo explicar nada porque ni siquiera yo sé lo que estoy diciendo. ¡Dijiste que Ariel es mi mamá! No, estoy diciendo... ¿Vos estás escuchando? ¿Vuelas? ¿Me podrías hacer una limpieza de cutis? El héroe lucha por llegar a la verdad. Y no quiere nada para sí. Lo hace por los demás. ¡No me toques! ¿Qué ni si te ocurre decirme, bonita, nunca vas en tu vida, Tacho? Bonita. ¿Te contaste con Melody, no? Chicos, chicos, ¿sabes lo que pasó? No me pude decir nada, Yeti. No pude, no pude porque considero que los tíos entramos al repechaje, así que no le pude... Así que... ¿Qué pasó acá? Andate, mamá. Vamos a ver. Andate, mamá. Me dejaron sola. Andate, Tacho. Andate, ¿lo escuchás? Andate. Andate. Chau. Lo controló con Melody, amiga. Al héroe se le exige que sea perfecto. Sin fallas. Porque las fallas lo convierten en un hombre común. Y un héroe no es un hombre común. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, monregón! ¿Por qué? ¿No vamos a bailar hoy? Por supuesto que vamos a bailar, pero como soy la rectora, ¡vamos a bailar por todas partes! ¡Oh, mi guacho! ¡Oh, mi guacho! ¡Oh, mi guacho! ¡Ay, yo! ¡ Teraz me lo дерen. ¡Ah! ¡Muchas bello! ¡Vamos a bailar no vale! El héroe nunca se vuelve a rendir. Debe estar preparado para afrontar cualquier peligro, cualquier decepción, cualquier derrota, pero un héroe nunca puede abandonar su lucha. El héroe pelea hasta el final, y de ser necesario, el héroe debe sacrificarse. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, acá dice otro título, ¿eh? Lo pusieron mal. Ya saben que lo pusieron mal. Juan Cruz, vos... a mí me... no, nada. ¿Y si te hice esto vos? No. No te lo diría. Pero no, no lo hice. Más recuerdos, hijo. ¿Y cómo funciona? Implantar imágenes, recuerdos falsos y sentirlos como propios. Lo extraño es que me hagas esa pregunta, Sol. ¿Por qué? ¿Por qué? Pará, Yeti, no me empaste la bujía. Pero te morís por volver conmigo, ¿no? Qué bueno que es el mero que yo no tengo ningún problema. Epa, mirá que me lo tomo literal, ¿eh? Sí. Entonces, tenme bola, Socia. Escuchá. ¡Ay, quiero un beso! ¡Tenemos uno! ¡Quiero un beso! ¡Aquí la boca! ¿Y el material cómo lo confiuras? Archivos, programas y mucha tecnología. Son realidades virtuales implantadas. Otro más, hijo. Otro más. Ya lo decidimos. Si queremos que seas parte de los teen, lo vamos a sacar a Tiago. Sí, ¿y yo de los teen? Sí. ¿Y qué pasó con Tiago? No confiamos en Tiago, porque ya nos barcó una vez y no queremos que nos barquen vos. Pero acá, acá el tema sos vos, bestia. Mar te quiere adentro de la banda. Si entrás a la banda, Mar, no la perdés más. Terminamos. Por ahora. ¿Qué le podrías hacer? Juan Cruz. ¿Cómo salió todo? Ya tenemos a Marianela y a Jasmila. Se estamos preparando para hacerle ese procedimiento y obtener su punto de vista. ¿Y qué salió mal? Lo noto en tu voz. Tacho. Nos vio. Pero lo perdimos. ¡Seguro! ¡Vamos! 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 Yo ya también. ¿Qué? ¿Quieren un correctivo? ¡Mano dura! ¿Qué? ¡No me busquen! ¡Es porque me van a encontrar! ¡No te lo saquen del colegio! ¡Ah! ¿Cómo usted quiere el rector? No, no, no es fácil. El rector no toma este tipo de decisiones. No seas inmaduro, Camilo. ¿Ah, yo soy el inmaduro? ¡Yo soy el inmaduro! ¡Soy el inmaduro! ¡No te lo cuesta que él es el malo de la novela! ¿Eh? Te quiero fuera del colegio y fuera de esta historia. Zarca, trancero, traidoso. ¡Tame la mano encima! ¡Dejame una fruta con mi mamá! ¡Oíme una cosa, oíme una cosa! ¡Él juega adaptante, no yo! ¡Yo soy el bueno de la novela! ¡Es verdad! ¿Qué? 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 ¡Me vas a escuchar! No, no, no. Me parece que no sé cómo me toques. La historia. ¿Seguimos por acá, Sergio? ¡No, mamá! ¡Estamos, estamos al mismo! ¿Qué carajos pasan los Tinder ahí? Luna, ¿qué haces? ¡Estás caminando! ¡Footing! ¡Cinco metros en veinte minutos! ¡Ya estoy para las Olimpiadas! ¡Qué bueno! ¡Átate los cordones! Ah, gracias. Che, qué bueno que dejaste la silla. Me pone re contento. Sí. ¿La viste a Marcos, la solía? No. ¿Vos a Tiago? No, no, ni idea. ¡Ay, sí! ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, bueno, me pone re contento. Anda a buscar a tu novia. Dale. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Ay, es un inútil! ¡Ay, es un inútil! ¡Ay, mi amor! Yo estaba buscando. ¿Vos sos? Sí, me quedé dormido en el observatorio, en realidad. Estaba en sesión con Sol y palmé. ¡Ay, es el de Pedro! Si lo vio, me lo pasás. ¿Podés? Sí. ¿Hola? Luna, Luna, Luna. Pásame con Pedro. No, no, se olvidó el teléfono. No está acá. Pásame con Pedro. Que se llevaron a Marijas. ¿Qué? ¿Qué pasó con Marijas? Tacho, ¿qué pasa? Que siga, Arcaí. Pasé con Luna. ¿Qué pasó con las chicas? Las escuestraron. Las seguí, pero... Están armados. Voy para allá. ¿Dónde estás? No, no, no. Decíle a Pedro que venga. Se fueron a hacer un reportaje. Sí, tranquila. ¿Dónde estás? ¡Mentira! No, no, no. No tengo nada para contar. ¿Por qué no hablás de vosotros? Es un poco misterioso últimamente. No, no. Yo, Prisera, misteriosa. Se lo puso estas fracas, Gordi. Contame, dale. No seas guacho. Tefi, no me pasa nada. Ya te dije que no me pasa nada. ¿Por qué no te metés a bañadas si se te van esos pajaritos que tenés dando vueltas en la cabeza? ¡Pajaritos, yo! Vos tenés un niño de carantos en esa cabeza. ¡Chao! Tefi, ¿por qué? Voy a tu centro, Gordi. ¿Eh? Heroína en todo caso. Nachito, ¿qué pasa? ¿Vas a cambiar el repertorio de los más? ¡Shh! Escucha. ¡Somos hipocos! ¡Shh! ¡Ay, qué señorita! Por amor, tú tienes la fe y eso lo es todo. Obvio. La piel no es un timo que se pierde, obvio. Sí, eso quiere decir que no tenés fe. Sí, obvio. Sí. Ay, gracias. Pero entonces, pero no te agarra a robar. Tefi, porque yo te llamé mil veces. Si no, me respondés y eso me pone de la cabeza. ¿Entendés? Hagamos una cosa. Yo he morido de los llamados y vos me besás ahora. ¿Sí? Pero, ¿qué haces? ¿Estás loco vos? ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Pero vos dijiste que tenías fe en nosotros. Sí, pero en la nueva hora. Salí de acá, carajo. Salí de acá. Nos enseña que hay temor. Pero, salí. No, 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 no. No, 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 sin mierda. ¡Salí! ¡Salí! Pero Adelina, raciones, escuchándote. Pero ten, ten, no. No, ya terminó. El próximo va a ser Rama. Lo vamos a preparar para el procedimiento. Ok. Y vamos a sumar a Sebastián. Ese chico nos puede ser útil. Tiene una capacidad especial. Casi sobrenatural. Sí. Es muy perceptivo. Son pocos los que llegan a tener ese grado de inteligencia emocional. Seguramente la equinoterapia le ayudó mucho. Es un arma en potencia. Él puede sentir lo que el otro siente. Incluso podría llegar hasta a ver por otro. Seguí con lo tuyo. A ver qué te enfrentaron, Thiago. No es que está con Juan Cruz porque es mala, ¿no? Quiere ayudar. No me obligues a llamar a mi papá para que te saque de acá. ¿Llamar a tu papá? ¿Cómo? Por Dios, ¿no te das cuenta que esto está mal? Vos estás mal. No, no. No soy yo, es Teo. Sí, vos estás mal. Por Dios, es Teo. Que es mala persona. Es un mal bicho. Paz, date cuenta. Él hizo una cama para que nosotros nos separemos. No entiendo. ¿Cómo no lo ves? ¿Cómo estás tan ciega? Oye, una cosa. Paz, mirame, mirame. Si vos sabés que yo te amo, yo estoy completamente seguro que vos también me amás. Date cuenta. Si vos me conocés, yo jamás mentiría con una cosa así. No. Ya no te conozco. Basta. No quiero que me mires más. No quiero que me toques más. No quiero que me hables más. Nunca más. No quiero que me hagas un par de retinas aquí un día, aunque me acabo de llegar a la puta. Oh, sorry, man. Sorry. No es que estuve espiando, pero yo estaba acá y bueno, conchito y con... ¿Este qué carajo es? ¿Es Nacho? ¿O quién carajo es? Me puse a llorar. ¿Qué crees que haga? Sí, ya sé. Nachito Pérez Sassamendi. Hasta apellido de culebrón tengo. No es justo. Pero venía acá. Yo escucho que triste. ¿Lo me ha ajustado vos? Es triste. Pero el amor es triste. El amor en sí es triste. Che, que el amor... Nachito, quiebre la compás. No, 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 eso es lo que no tenés que hacer. Porque vos vas a ir, te vas a poner de rodillas delante de ella, te vas a cantar una canción de amor. Ella parece que afloja, se acerca, se viene el beso y vamos al corte. Volvemos del corte y parece que está, está y no, te corta el roto. Y no es así, no es justo. Pero la tortilla se dio vuelta. Porque vos no tenés que estar atrás de ella, llorando por los rincones, pidiéndole perdón. Por favor que te ame. No es así. Muchísima telenovela. No, repetí conmigo. El amor es una bosta. Camilo, se llevaron a María Haas. Que raptaron a María Haas, vamos. Eso, eso es lo que necesito. Una de acción, una de acción. Espérenme, ey, vengan por acá. Vamos al Saura, porque el Saura es como el amor, ¿no? Que te eleva la temperatura, te hace viendo la piel al pelo, ¿no? Te da como alegría. Y vos necesitás una alegría, ¿no? Y vos, unas cuantas, ¿no? Y vos, unas cuantas, unas cuantas, unas cuantas, unas cuantas, unas cuantas, unas cuantas. Rama, ¿me podés decir por qué dijiste eso? ¿De dónde lo sacaste? Es algo que dijo Tiago, pero Tiago es tan cualquiera, viste, que dice cualquier cosa. No, pero tiene mucho sentido. Ella busca a su beba, yo busco a mi mamá. A ella le robaron a su beba hace un año, y a mí me dejaron hace un año un pozo del diablo. O sea, ¿es posible? Sí. Tenemos que averiguar. Bueno, está bien, pero ¿cómo averiguamos eso? No sé, por ahí. ¿Cuál de él fue eso, Rana? Nada, nada. Vine a preguntarte qué sabías de Kika. ¿De don Rogelio, el pozo del diablo y todo eso? Yo no sé nada de nada. Lo único que te puedo decir es que a Kika la dejaron ahí para protegerla. Bueno, yo necesito saber más. Tomá, nosotros vamos a averiguarlo. Sí. Vale. Hola. Ah, nada de acá. Retirate, por favor. Está cerrado, no atendemos más. Gracias. Quería pedirte disculpas. Se me hizo muy tarde hoy, no pude llegar. Llegar, ni llamar, ni avisar, ni nada. ¿No sabes qué? No te preocupes. No te preocupes. Be happy. Go, 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 go. Estoy a tiempo de reflotar la invitación. No te tomas el chichal. Si te dan ganas, te espero en el bar retro. A las 5 en punto. Me gusta ser puntual. No se nota que te gusta ser puntual. Porque tarde pediste disculpas. Ja, ja. ¿Te pensás que estoy tan desesperada y sola como para ir a todo un tren? ¡Bueno, Dios! ¡Copi! A las 5. A las 5. A las 5, ¿dijo? Ay, qué bar. Escuché. No quiero saber nada más como... ¿Por qué? Ya fue, no sé ni para qué vino. No, no. Comiste porque estás muerta conmigo. Porque sabes que yo nunca te engañaría. Por eso. No quiero hablar de eso. Se viene el do party. ¿Diviste do party? ¿Te das cuenta? Está hasta a mover conmigo. Ya hablás como yo más. Para enamorarte del todo. Mirá lo que compré para mis chicas. Mirá. Mirá. ¿Por qué me mirás mal? ¿Soy el DT o no soy el DT? Necesitamos preguntas para entrenar, viejo. ¿Dónde sacaste la plata? No me hacen cosas raras, ¿no? No, no. Toca. No, andan drogas. Toca. ¿Qué más? Yo te voy a contar algo. El éxito viene de la mano con el caldo. ¿Entendés? Y esto es para vos. Es un regalo especial que te hago yo. Porque es especial. No, andan drogas. Fíjate si te gusta. Para mí va a estar perfecto. No es divino. No, andan drogas. Divino el peso que me vas a dar ahora. ¡Ah, sigo! Ustedes, a clase de baile. Vamos a volver a intentar todos de mover el esqueleto. Les despiertan las neuronas. Va, va. Usted también. Venga para acá. Va. Usted es rata rubia. A mover el esqueleto, dije. No, yo he ido a fútbol, mirate. A mover las gambetas, entonces. ¿Vas qué? No, pará. Suelta un poco. ¿Voy? Suelta un poco. ¿Qué pasa? Tienes mucha plata. ¿Tienes mucha plata? Bueno, me podré festar un poco entonces, ¿no? No, no, si yo amé, ya la perdí. Y acá la vuelvo a encontrar, solcito. Justo estábamos hablando de vos. Mentira. ¿Cómo? Claro, claro, porque en realidad yo estaba hablando de vos. No, a ver. ¿Estás bien? Bueno, ¿vamos a la clase de baile? No, porque ahí seguro está Tachi. No lo quiero ver después de lo que hizo. Se dio cuenta. No, 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 no. No nos tenemos que esperar por la clase, profesora. Ay, marinera, si tiene problemas con el rector, no se la agarre conmigo, eh. No. Disculpe, la rectora acá es usted. Y si no puede hacer dos cosas al mismo tiempo en la clase la voy a dar yo. En la clase la voy a dar yo, ustedes carguen. ¡Pá! Quiero atención, eh. Quiero... Que la música, por favor, que la música no tenga copyright. ¡Muy bien! ¿Qué? 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 ¡Tenemos que hablar! ¡Ay, no puedo! Acá no se habla, sí, baila. Se baila y se habla, sí. No, pero es importante, vale. Esto es mucho más importante, chicos. ¡Sabés que no! ¡Sabés que no! ¡Sabés que no! ¡No soy nada! ¡Y déjeme bailar! ¡Ándale! ¡Se dejan descorchar, por favor, y presten atención! ¡Vamos que te contar todo! Escúchame la música. ¡Súmeme la música! ¡Ahí está! ¡Atención, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención, eh! Fíjate ahí, izquierda y vamos. ¡Esta, pa' corretos! ¡Atención! ¡Y vuelvo! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Fuego! ¡Esta! ¡Tri! ¡Ona! ¡Esta! ¡Estamos! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Pero de más fuego! ¡Las tiras! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces siempre por la espalda vos, no? ¡Ah! Porque vos vas re de frente. ¡No! ¿Se pueden dejar de discutir? Chicos, cortenla. Los amigos son igual que el amor. Una vez que se pelean, ya está. Se acabó. Se cortó. ¿Qué le pasa? Lo importante acá son las chicas. ¡No! 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 Mirá, que me has encargado de parado no quiere decir que no nos vas a hacer. ¡No! ¿La cortan con la novelita? Sí. Parece un tefe y yo discutiendo todo el qué. Chicos, entienden que la perdí para siempre. ¡Las tienen ahí o no, Tachu! ¡Sí! ¡Sí! ¡Las tienen ahí! Bueno, ok. Ok. Yo sé por dónde entrar. Conoce el lugar. ¿Cómo que con su celular? Quedas uno de ellos, ¿no? No, cortala. ¡Cortala! ¿Por dónde entramos? Por atrás. ¡Que raro! Tacho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Mi amor, ¿estás bien? Mi amor. Tacho es un traidor. ¿Qué le pasa? ¿Pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No sé, pero... Quédate tranquilo que ahora lo vamos a ver. Sí, vamos. ¿Qué pasa? Tacho es un traidor. Mi amor, ¿estás bien? ¿Qué acaba de decir? Tachos son traidores. Tacho es un traidor. ¡Ah! ¡Tacho es un traidor! ¿Qué le pasa? ¿Pasa? No sé, pero... Quédate tranquilo que ahora lo vamos a ver. Sí, vamos a ver. Va. Vean. Vean mejor, chicos, porque yo... ¿Sonchu? ¿Sam? ¿Vas a estar ok? Sí, me tengo que ir. ¡Ay, sorry! Ya me encargo. ¿Qué hiciste? ¿Pas cuál? No, nada, no le hice nada. No, estábamos bailando y se desmayó de repente. Antes la vi medio rara, pero... pero me dijo que estaba todo bien. Chicos, está volando de fiebre. ¡Ay! ¿No? No, eh... Andá, Torito, dejá. No, déjalo, déjalo. ¿Está haciendo eso de escozo ese? ¿Somatizando? Está... Está muy triste. ¿Qué es esto? No, no. No le hagan esto, tío. ¡Mar, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, Juan Cruz! ¡No me pienses! ¡No, no! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡No! Dale, mi amor. ¿Viste? No vamos a confiar en él, este es un garca. Mira si esto es una trampa. Si fuera una trampa, eso sería tan garca, ya estarían los tres muertos y yo cobrando mi recompensa. Así que... ¿Verdad? 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 No, no, no se puede recomendar a Tefi. Así que ¿sabes qué? Mejor... Que me mate. Que me mate. No, 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 no. Es una cosa de loco, pero ni para el suicidio tengo suerte, che. No hay nadie. 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 No, veníamos. Veníamos. ¿Verdad? ¿Qué haces? ¿Cómo te dicen? ¿Qué conocen? Ah, este también lo conocí, ¿no? Esto es una puesta en el cielo. No quieras caer. ¿Sabes qué, sabés qué? Salven ustedes a sus amiguitas. No, no, vení acá. Vení acá, vení acá. Vení acá, vení acá. Esto no es el horror. La cortan. A vos, a vos, la cortan. Esto es serio. La tienen a Mar y a Haas. Así que vamos a ponernos las pilas. No pueden estar juntos porque se pelean. Bueno, vos te venís conmigo y ustedes dos juntos. No, yo, yo, conmigo. ¿Quién es lo que no? Vamos y confío en vos. el rojo aquí si no puedo quedar porque es algo privado es algo privado de quitar no importa por qué tanto misterio basta basta confías en mí confías en mí sí bueno bueno entonces anda empezamos que investigamos no sé qué buscarlo en cómo dónde no no tengo idea alguien que sería el nombre de un champú o sea alguien es obvio es un hombre trucho no sabes que es mejor es ir a la fuente así que yo voy la encargo que se pudra todo de uno no no para porque primero hay que confirmar los datos y si es y si yo no puedo decirle nada o peor y si no es bueno y si es vemos y si no es yo te prometo que te voy a ayudar a encontrar a tu mamá por qué haces eso por mí porque quiero verte feliz i no no sí no sí no 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 lo ¿Por ahí, Rama? Acá está el de Nadia y de ella, ¿entendés? Vos anda a explicarte que no venga nadie. Dale, dale, dale. Dale. Dale, chica, apúrate. Vuelvelo, para allá. Dale. ¡Qué muchas cosas! Dale. ¡Esperanza! ¡Esperanza! Hopi, Hopi, estábamos viendo el bolso de Ariel porque... ¿Qué haces con mis cosas? Hopi, tranquila, modular, no hables como una cotorra, pli, porque queda mal y distancia. Distancia, porque si no parece que estás desesperada y no lo estás, ¿ok? Bueno. Ahí está, llegó, 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 y llegó repuntual, me muero. Re orquíceso, requemo eso, cualquiera. No, vos no, vos Hopi, mancá cinco minutos, please, set up, o sea, no. Voy. Bueno, no, cuatro, cuatro, banco cuatro, mancá cuatro, mancá cuatro, pli, no podés. Bueno, tres, tres minutos, mancá, no seas bólida, dale, vos podés. Ah, eh, vino con la mamá, no, muy vieja, ¿con la abuela? Ay, buenísimo, me llevo re bien con las abuelas, voy a... ¡Es Esperanza! Se pone bueno. Ahí me la gano y después se lo conquisto a él. Vamos, Hopi, vamos. Sí, sí, estoy esperando a una amiga. Está bien. Sí. Sí, está bien. No, no viene, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no viene, ¿por qué no me llamó? Es que bueno, vos sabés cómo, Hopi, medio bólida. Sí, quizá le da cosa, no decirse básicamente que te deja plantado. Eh, Esperanza, ¿qué carasco estás haciendo? Pero ella es así, no viene. ¿Usted quién, quién es? Digo, de, de Hope, ¿qué, qué es? Es mejor que no lo sepa. Anda, anda, anda a buscar al tío. Anda. Anda, anda. Y que no haga macanas, ¿sí? Esperanza, Grisita. ¿Quién es usted? ¿Por qué me fantasía el candidato? Que es la madre de una ex evarista, evarista psicópata. ¿Qué pasa? Eso pasa. Se tomó el té. ¿Qué? Si te digo que tiene que ser Juan Cruz, o sea, ¿para qué se iban a llevar a María Jás? Camilo. Camilo. Acá, perdón, me retrasé. ¿Qué me estabas diciendo? ¡Curino, papi! ¿Esto puso es tarado? ¿Qué crees que nos maten? Una trae la otra. Pará, yo ya estoy muerto. Yo soy como me decía la paella. Un pato criollo. Un paso, una cagada. Un paso, una cagada. Yo no sé cómo te voy a decir. ¡Pate! 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 Lo que pasa es que yo necesito un poco de acción a ver si activo porque el amor me taró. Por eso te digo, vos no me podés sacar de la academia. Me tenés que aceptar por el ángel rojo garpa para conquistar a ella. Yo no necesito. ¿Ella? ¿Ella a quién? A ella, a la bella. Melody. ¿Te querés comer a Melody? Hay otras bellas. Hay otras bellas además de Melody. ¿Pero sabes cuál es mi problema? Ese es mi problema. Que yo la quiero, pero no quiero estar con nadie porque el amor y el sexo no van de la mano. Si hay amor, no hay sexo. No hay joda. No hay nada. Olvidate de todo después. Sí, me quiero olvidarte de vos. Nomás el avatar. Quedate acá solo. Quedate acá. No me van con estar solo. No me van con la soledad. No me van con las chicas. No me van con... No me van... Van cá, Menesta, Tachito. ¿Sos vos? ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Pate! Sí, soy yo. Claro, y sí. ¿Quién va a ser? Soy yo. Soy yo. Dime una cosa. ¿Vos estás bien? Me estás hablando de cosas que no viviste, pero que te las estás acordando. ¿Vos viajaste de nuevo en el tiempo? No, no. Creo, creo que no. No sé, no sé. Me acordé de las cosas. De repente me... No te podés acordar de algo que no viviste. ¿Entendés que ahí hay algo raro, no? Sí. Ahora vamos a rescatarle a las chicas y después vamos a averiguar eso. Dale. No, espera, espera, espera. Antes te tengo que decir algo de Juan Cruz. Nacho, sos un niño útil. Todo malo. ¿Qué cambiaste? Juan Cruz. Espera, mamá. Esperame acá. No, no, para acá. Esperame acá. Pero... ¡Es Juan Cruz! Perdoname. Perdoname, es que soy yo. Estoy en cualquier auto. ¿Sabes lo que pasa? Es que no sé en qué estoy pensando. ¿Entendés? Perdoname. No sé cuándo me convertí en esto. Soy... Me parezco a Tefi. ¿Entendés? ¡Es Juan Cruz! Soy yo. Ese es el problema. Este no soy yo. Yo, el Nachito Pérez Sallamendi, el verdadero, es el que era pirata, el que le gustan todas las minas, el que no le importaba nada. Y yo quiero volver a ese. Pero, ¿cuál de los dos soy yo en realidad? ¿Sos tuerpe? Digo, ¿no? Porque por ahí, así como por decir a mí, por ejemplo, cuando yo me pongo nerviosa, me transpiran las manos. ¿A usted pasa? Mejor la dejo sola. No los interrumpo más. Gracias. Por... Por no haberte enojado. Por lo de la foto. ¿Esa bebé? ¿Quién es? Es mi hija. Es ella. ¿Es la que te robaron? Es mi beba. Con la mujer que me la robó. La foto es el único dato que tengo para encontrarla. Nunca más vuelvas a tocar mis cosas. No. Kika, te dije que esas cosas no se hacen, ¿no? No, 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 no. Sí, sí. Rama. ¿Qué? La de la foto. La mujer. ¿Qué? Es Esperanza. ¿Cómo? ¿Cómo Esperanza? ¿Y cómo no la reconoció? No, no, porque estoy reconocible. Es Esperanza Volta. Vos tampoco la reconocerías. Así como toda... Con... Con canas. Pero no importa. Lo importante es que ella es la que a mí me dejó en Pozo del Diablo, ¿entendés? Es la que me mandó a este tiempo. Ah. Rama, ¿entendés? Poco, poco. Ariel es mi mamá. No puede ser. ¿Por qué son tan parecidos? Es que es una ilusión óptica, ¿no? ¿Qué cosa? Ya lo sé. Es Juan Cruz. En su propio cuerpo. Lo tuvo congelado durante años. ¿Cómo sabés eso vos? ¿Cómo les gusta jugar a los héroes? Ajá. Se sienten útiles. Plenos. ¿Hacen todo por amor? Sí. Pero por amor a ustedes mismos. No son más que unas sartas de egoístas vanidosos. Ajá. Enamorados de su propia imagen heroica. ¡A mí se movió! Qué paradoja, ¿no? Hoy a los héroes les toca ser testigos. Simplemente. ¿Qué van a hacer? Todo por culpa de Nacho. Despacio, Kika. Me vas a hacer caer. Ay, Rami, perdóname. Lo que pasa es que estoy muy ansiosa porque... ¿Entendés que Camilo me lo tiene que confirmar? Él seguro que lo sabe. Bueno, bueno. Despacio. ¿Esperanza? Jopi, sí. No le hagas caso porque está un poquito así como excitada. No, no, no. Como que... No, no, no. Es Esperanza la del futuro. A él es mi mamá, ¿no? Sentémonos. Sentémonos y hablemos tranquilos. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cómo es Esperanza la del... La del... ¿Vos sos Esperanza? No digas que tengo arrugas. ¿Ok? ¡No! Cícer, Cícer, ¿cómo está San? Sigue delirando, le baja las fiebras. ¿Vos qué haces acá? ¡No! Me vas a dar un requilazo, guacho. No, no me vas a creer. Resulta que una vieja lo encaró, Evaristo, cuando yo estaba por llegar y le dijo que yo no iba a ir. ¿Una vieja? Sí. Yo soy una guacha que me terminó todo y encima desapareció. Si sos Hopi, habla ya mismo. No puedo, eh. Esto no tenía que ser así. No, 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 no puedo. ¿Cómo no puedes hablar? Habla. Kika no tendría que saber esto. ¿Podés hablar, Hopi? Quiero saber la verdad. ¿Ariel es la mamá de Kika, sí o no? La cosa es así. Juan Cruz robó a... a la hija de Ariel. Yo la rescaté y la llevé a Pozo del Diablo. Allí creciste. O sea, que sí que... yo soy su hija. ¿Eh? Pero no tenés que decírselo, por favor, porque va a ir a buscar a la viva. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y va a cambiar mi pasado. Y yo entonces nunca hubiera venido acá y nunca lo hubiera conocido a Rami. Yo pensé bien, dije, porque a Annalisa dije, será una exnovia, por ahí le gustan meter anas, qué sé yo. Pero después dije, no, no puede ser porque si es... ¡Ah! ¡Está ahí! ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pero por favor, no se lo digas a nadie, ¿eh? ¡Con vuasha! ¡Jesús! ¡Nooo! ¡Sí un pato bueno! ¡No a ver! ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? ¡Ya pará! ¡No de que me guste, pela! ¡A mí se... A mí suelo me gusta a Teffy. ¡Eso es el policía uzro por amor a una madre! ahora que me estoy muriendo, la tengo que llamar, me llamo, ¿alguien tiene un teléfono? Sí, hombre, ahí está. ¿Eh? ¿Eh? ¿Está quieto, duele? Ya... ya sé que estamos en ayuda. Ya, 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 ya. Pedí aj-la. Aj-la, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ay-la. Ay-la, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Pedí a-ju-la. Ayuda, cabrón. No, 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 eh ¡No digas un atarado! Ya sé que es un atarado Por algo por día, Tefi Pero nada, quiero reconquistar ¿Entendés? Pero como me he hecho de puta morir Ahora la llamo y le digo que la amo Y todo eso Ahora, venga Déjamelo ahí Ahora que marquenlo Ahora que marquenlo con el día Que te quedas quieto Que no puedo ¿Por qué? ¿Me espantaste? Ay, mira, preguntarle quién es Soy tu hermana, Paz ¿Qué? ¿Otro? Esto se pone bueno Pecañita al aire de papá Así, sorry, pero esta vez No me dan los números, ¿eh? Yo soy vos en el futuro ¡Qué gracioso! No, yo jamás me dejaría las canas Y la onda poncho Como que no, no me va No me marca así, sorry ¿Quién sos? Ay, ¿no me creés? ¿Y qué pasa si te digo Quién fue tu gran amor en el primario? Soy vos Digo, soy yo Pero no, no sé ¿Por qué no te pusiste botox? No entiendo ¿Qué? No, no, no ¿Qué pasó? No podés estar acá Porque no está mal Vos, vos, yo no Bueno, sí, sí Yo no tendría que estar acá Pero bueno No hay tiempo A ustedes le dijeron que Papá estuvo conmigo En el futuro Nos dijo que Teníamos que evitar algo Que iba a pasar Ya pasó Porque si pasaba El mundo se iba a acabar Sí Estoy en eso Trato de salvar al mundo Pero en el mundo en que yo estoy Todo está arrasado Y trato de De arreglar lo que ya pasó ¿Pero cómo? Para que todo Para que todo salga bien O sea Que lo que no tendría que haber pasado Pasó O sea que vos venís a decirnos Lo que va a pasar No, no, no es eso De eso me ocupo yo Sorry, yo tengo una pregunta ¿Vos te ocupás de eso Así sola? ¿O tenés como un existente? ¿O alguien que...? Nosotras Tenemos que salvar al mundo ¿O sea que vos me espantás a los candidatos ¿Para salvar al mundo? ¿Para salvar al mundo? Sí ¿Cuál hay? Bástate, fin ¿Qué pasa? Flexiones, pesas, libros de defensa personales ¿Me podés contar con quién estás, por favor? Oh, please call nadie, gordi No toda la vida son hombres, ¿eh? En tu vida Sí Vos no te pones linda cuando te dejan sino al reviso Así que contame con quién estás, por favor Vos estás al revés Sola y encima le das a las calorías, gordi Sola, gorda y encima despechada No, estoy despechada Tengo angustia oral, nada más Shhh Ay, ya me dije No, no, no ¿Y si me dice que no me hagan amor? Yo me muero, la depresión no puedo seguir mi vida así Nacho Bueno, es que cortes, sí No, 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 no Que le hable Que soy un hombre y le tengo que hablar Decirle que, bueno Por ahí, vente Please, qué pesado que esté este chico No lo voy a atender Ahora él quiere Y vos no ¿Me podés contar en qué andás, por favor? En otra Hola, Tefi Soy yo, Nachito Sí, ya sé que yo nunca cambio Y todas esas cosas, Tef Pero Escuchame una cosa Ese beso que vos me diste Me voló los cachetes, ¿entendés, man? A partir de ese beso Yo no te veo como un hermano No te veo como un amigo No te veo como una mujer Pero a lo mejor a esa mujer No la vuelvo a ver nunca más, ¿entendés? Entonces tengo dos sorpresitas para vos Unas que te amo Una es que te amo Te amo con toda mi alma Y la otra es que te dejó un regalito Ahí en tu cajita te dejé Así que agárralo Un besito Ya Ahí está Le dije todo Escuche No, 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 no Es una tarea mía Claro Claro, es una tarea tuya Claro, ella seguro que está espléndida Con un macho tremendo Con 30 hijos Y yo Yo estoy sola jugando la heroína como una estúpida, ¿no? Pero esa es tu visión Ser una heroína Pero muy sacrificado Chica, please Te veo un regalito Ahí en tu cajita te dejé Así que agárralo Un besito Qué básico, eh, Dios Ahora me amo Sí, perfecto, suelo Va a estar mejor ¿Sí? ¿Va a estar mejor? Gracias, sí Tranquila, mi mamá Va a estar todo bien Tenés que descansar ahora, nada más Estás una locura, señor Se siguen a estar por vos Tranquila Estás en peligro, amor Estás en peligro, mi amor Te quiero salvar, David, aunque recueste la unidad No, no hables ahora No hables ahora Tenés que dormir Te quiero salvar porque vos me salvaste El héroe Tiene que estar dispuesto a perder su propia vida Para poder salvar la vida de los demás La encontré, encontré a mi mamá ¿Entendés? Encontré a mi mamá ¿Sí lo puedo creer? Sí, 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 para, para, mira Mejor no lo voy a ver tanto No, sí, sí, Rami Lo quiero gritar Lo quiero escribir Lo quiero publicar ¿Entendés lo que es? ¿Entendés cómo me siento? Sí, yo entiendo cómo me sentís Sí, ya sé que entendés Porque vos sos tan sensible Y sos un solcito Y vos siempre conmigo es como que ¿Entendés así? Sí, yo siento que nosotros todo bien ¿No? Sí, Rami Sí O sea Sí Sos mi héroe Vos la encontraste Bueno, no exageres No, no soy un héroe Sí, sí Vos escuchaste a alguien Que decía algo Y no miraste para el costado Te pusiste a averiguar Y después Vos hiciste que Esperanza Muy bien Muy bien Muy bien Ya entendimos Muy bien Épico Deja tu like Hablar, ¿entendés? A mí me mató ver eso Yo una vez te dije Que me iba a enamorar de vos para siempre Si me ayudabas con esto Y ahora ¿Cómo hago? Para no amarte Si sos mi héroe Ponerse en el lugar del otro Sentir lo que siente Sacrificarse por el otro Eso hace un héroe Es una locura Sacrificarse mi vida Mi felicidad Yo te estoy segura Chicas, les juro Les juro que yo jamás Elegiría una cosa así No elegiría hacer eso Yo quiero ser Que soy una princesa No una gallina Yo sé lo que querés ser Pero no es eso No es lo que uno Quiere ser Sino lo que debe ser Sino lo que debe ser Proceda No proceda a nada Nadie elige ser héroe ¿Qué van a hacer? La vida Le van a hacer El azar Dios No, no les hagan nada A las dos Porque voy yo Y los rompo todo Los cago a tiros Como hizo Alice en Resident Evil El destino Que van su vida Por la de los otros ¿Qué haces? En esa hazaña Está el sacrificio ¿Qué pasa? No entiendo nada En ese sacrificio Está el camino del héroe A Nacho Lo cagaron a trompadas El héroe Sacrifica la vida Por el otro Porque sabe que sin el otro Su vida no vale nada Pero el valor del héroe No está en la hazaña Que realiza Sino en el sentimiento Que lo moviliza El héroe Se sacrifica por amor ¡Le disparó! ¡Le disparó! ¿Qué hago? ¡Vale! ¡Amigo! ¡La bala más lenta del universo! Por amor ¡La bala más lenta del universo! El héroe transita su camino ¿Qué pasó? Y quiero no Ser a cargo de su destino ¿Qué hizo? Porque lo sé, Pablo Él se eligió ¿Qué hago? Y fue elegido para ese camino Sacrificarse por amor ¡Cámbelo! ¡Qué carajos! ¡Amigo! Yo no sabía que el camino tenía este poder ¿Qué carajos acaba de pasar? No lo sé Lo voy a ir Dejando por acá No olviden comentar Compartir Darle like Suscribirse Activar la caparita Seguirme en Facebook TikTok E Instagram Darle like Y... Nada Compartan el video Y no sé Y no sé si Dejarlo o no A ver Si tiene imágenes Era Juan Cruz En su propio cuarto Bueno, acá lo voy a Acá lo voy a dejar Gente, así que nada Nos vemos en un próximo Vídeo Adiós Adiós